Hola, nosotros pasamos por acá para decirles que nosotras ya conseguimos, ¿verdad Pablito? Sí, la persona que alzó el video, tenemos las fotos y video de esa persona Porque nosotras no vamos a alzar, porque nosotras somos la dama de compañía del señor Como nosotros le vamos a quemar así a nuestro cliente Por más que él sea casado, ya su señora ya sabe todo, cómo pasó Por la culpa de la persona que alzó, y nosotras vamos a alzar ahora el video y la foto Todos los chavos tenemos y los videos Bueno, hablo aquí tres cosas, tres puntos ya aclarados Primer punto, nosotros, la palabra, nosotros Porque por más que la ley, ojalá tiempo, ojalá motor trasero, pues elegí Pues depende de vos, a nosotros la palabra, lo que es, lo que hay Segundo punto, tú, si estás casado, depende de mando bajar, si estás vivo o muerto Pero más vivo hay, porque tenemos que firmar, si te hagan una semana santa, vea Pasión escrito, vea Y lo muy bien, no pasa nada, pero látigo, látigo, látigo Y por cosas, wea Pues me ponen a la gente, con una uña y me tejen con una bolsa de zapallo, Andy Una uña, un poquito, si hay molde, ahí, ya Pero más que tengas, medio muerto, ya, vea Pero el cobeta se pesa, se ayuda, jamás La tercera punto, tú, ¿por qué? y luego vea... ¿Pensas a la gente que me dice que la chismosa contrario va a ver? La chismosa contrario va a ver que la chismosa no es el principio y no es el fin Pero aplicaba ahí, ¿verdad? ¿Puedo aplicar por qué la chismosa? Entonces, cuando yo te gusta la chismosa, nosotros... ¿Vale? 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 A ver, es chismosa contrario, vea, ya con la gana, ven a ver, ven a ver cómo haces la cosa de la escuela? Cuarto punto de la escuela, yo se asustó a ver con la chismosa Bien, eso es que hay que ser calmeros 13 meses, o sea que no es como un gran hijo de la escuela me tiene que ser como un edificio a ver qué ventana es la escuela, pero ya no lo crees así, no lo crees así Qué maravilla, venga, y voy a ver el sueño El sueño